Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y su traje agua marina cockrecht Y su traje agua para la cama Y su traje agua marina Selembra台灣 Y su traje agua Y su traje agua Pero ven con las mu chuyve Solo mira Y la baila Y la besa Y la corazón Y la goza Y la baja Y la goza Y la baila Hayos y la goza ogər Y la canta Y la canta Y la canta Y vamos todos con esto que dices Que rico se siente Que rico se siente Y como dice 560, 65, 66 56, 67 Dame la A, aceré, un ritmo caliente, dime que es lo que es Moviendo la cabeza, lanzando los pies Pa' arriba, pa' abajo, dale, vos a ver Vamos con el pase de dos, dos, dos Vamos con el pase de chupo, te chupo Vamos con el pase de dos, dos, vamos con el pase de chupo, te chupo